¡Muy buenas a todos! Estamos en Fondes Fortune Y es un juego que me ha llamado un poco la atención Porque mezcla muchos géneros Mezcla una especie de Sims Con un Diyuniversim Con un poquito de Autonauts Por eso de ir poniendo a la gente para allá, para acá Y básicamente por lo que he visto trata de Montar una especie de colonia A la vez que convives con otras Y no sé, es como un poco de gestión Vamos a verlo No sé, me ha llamado la atención Me ha llamado la atención, así que vamos a ver Nada más empezar la nueva partida Tenemos tres dificultades El modo tranquilo, que es en plan de jugada de relax Relájate y disfruta la vida El modo emocionante, que es la apariencia típica de Fondes Fortune Combinado con la construcción de bases Con la supervivencia Es que también es modo supervivencia El rollo de modo simple No sé, es que es una mezcla muy rara Pero me ha llamado mucho la atención La colonia comienza con 40 de comida A veces los colonos pueden morir Incluso si haces tu mejor esfuerzo Se vienen muchas muertes Mundo peligroso El mundo es un lugar difícil Así que buena suerte tratando de sobrevivir con estos frágiles colonos Los colonos reciben un 50% más de daño De todo tipo de lesiones Se pueden lesionar Los colonos comienzan con 10 de comida Y los colonos tienen hambre más rápido Las catástrofes ocurren con más frecuencia Un desastre Para jugadores Un desafío para jugadores veteranos ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a darle aquí Por lo menos para que aguanten un poco Nada más empezar podemos elegir a dos Llamémoslo colonos, ¿no? Dos integrantes Bueno, si selecciona tus colonos Lo llamamos colonos porque son colonos A dos integrantes Nos dan este y este Cada uno tiene sus propias estadísticas Rollo si no lo incluye Por si conocéis el juego ¿No? Dice que es pesimista Amante de la primavera Incansable Granjero, leñador, minero, artesano Doctor, erudito, soldado Podemos tener un montón de gente ¡Soldado! Ojito ahí porque habrá peleillas Y luego tenemos por ejemplo Esta es Catrin Romero Y este es Evergar Reyes Y Evergar Reyes es alérgico a los tomates Evitará comer platos que contengan tomate Si es forzada a comerlos Sufrirá una reacción alérgica ¿Qué de cosas tiene este juego? Por Dios Y es tonto Lamentablemente Pensar nunca ha sido su fuerte No ganará experiencia Ni subirá de nivel en ningún trabajo Nunca Evidentemente No es digno de nuestra colonia Así que le damos a colonia aleatorio Y nos da otro Enemigo del otoño A Sebastián Sebastián Martínez A Sebastián realmente no le importan Las coloridas hojas en otoño Y una vez Y en vez de eso Pasa su tiempo quejándose de los colonos Venga que no Yo no quiero quejicas Xenófilo ¿Qué es esto? Sandra adora conocer Todo tipo de personas diferentes Es rápido en confiar en desconocidos Y no le gusta luchar Contra otras facciones Es que ojito eh Enemigo del otoño Y dale con el miedo del otoño Pero ¿Qué os pasa con el otoño? Tragón Tonto Comidas favoritas Extrude de manzana Y pesimista Alérgico Tragón Pero bueno No hay muro que tenga Amante de la primavera Venga perfecto Algo positivo Amelie ama Respirar el aire fresco de la primavera Y en vez de la naturaleza Florecer una vez más Venga Pues vamos a empezar Ya está Después de mucho mirar Seleccionamos con los iniciales Elizabeth Callardo La comida favorita Extrude de manzana Optimista Y experimentado en la batalla Uuuu Elizabeth Elizabeth Y luego tenemos a Estefano Frame Aprende rápido Es un asesino Y a la vez es muy diplomático Es decir Si no llega a una cuerda Final de asesina Y todo listo Uno tiene especialidad En artesano Que nos va a dar igual Y el otro también Son dos artesanos Pues empezamos con dos artesanos Vamos allá Genera un mundo aleatorio No sé si será Eso lo he jugado Una vez por probar Vale Estos son nuestros colonos Ojo que tenemos ahí Ya minitas Vale Si el mundo es aleatorio Artesano Estos son cabañas De otros colonos Vale Para que os vayáis Haciendo una idea De cómo va la vida aquí Vale Y Vale No son más precesivamente Así que también Para recibir Migantes Vale Y ahora vamos a ir viendo Un poquito Cómo funciona todo esto Vale Ya habíamos visto Más o menos en el mapa Bien Empezamos con nuestros dos colonos Aquí Arriba tenéis un montón de menús Con cosas que tenemos Y vayamos consiguiendo Guerra, paz Le das aquí la diplomacia No, aquí diplomacia también Es que es un poco De todo Vale Tenemos aquí los Los nombres de ellos Tengo el volumen yo muy alto No, es que está bastante alto Pero bueno, da igual Bueno Entonces La cosa es que Que Tienen humor Tenemos aquí un montón de cosas Para construir Que a su vez Vamos a tener que ir desbloqueando O sea Tenemos mogollón de cosas Para hacer Aquí los ajustes Por si no sé Quieres ajustar algo Y luego por ejemplo Elijimos a Stefano Y tenemos por aquí Pues no Las expectativas que tienen Quiere buena comida Su sueño Es de un lugar Para dormir Estefano se preocupa Por su satisfacción Con la vida Bueno Y hay que ir consiguiendo Y desbloqueando cosas No Estos son los deseos Que ellos quieren Cada deseo cumplido Hace que tu colono Se sienta más satisfecho Con su vida Y los pensamientos Nuevo colonio Mala conversación Entre ellos Tiene que tener conversación Su salud Su nivel de trabajo Las relaciones Rollosín Y no sé Y posesiones importantes Que ellos posean Y esas cosas No sé Hay muchas cosas ¿Vale? Así que vamos a empezar Por modo construcción ¿De acuerdo? Bien Lo primero Vamos a hacernos una casa aquí A ver Un sitio donde puedan comer Y un par de Ojo A ver Y un par de camas No me sé mucho Los controles También os lo digo Vale 10 de algodón 10 de algodón ¿Tenemos algodón suficiente? ¿Cuál es el algodón aquí? A ver Comida cruda Comida cocinada Uh Comida cocinada Madera Piedra Mena de hierro Plantas medicinales Plantas medicinales Poción de salud Algodón Vale No tengo mucho algodón Podemos ir pinchando Y ver que es cada cosa ¿No? Árboles Madera La música se está viniendo Muy arriba Bueno a ver Estefano Vamos a ver Agricultura Mesas Militar Vamos a ir Vamos a ir por partes ¿Vale? Tenemos Esto y esto Y aquello Sé que por aquí A ver Agricultura Trabajo Almacén Vale En almacén Depósito de madera Tenemos Empezamos con 60 de madera Así que lo que Lo primero que vamos a hacer aquí Es un Depósito de madera Ahí ¿Vale? Seleccionas Y con el botón derecho Construye Eso es Ahora tú estás construyendo Las camas Perfecto Vale Pues tú Vas a empezar a cortar el árbol Vale No se va a convertir en leñador Sino va a empezar a cortar árboles Tú, Estefano ¿Tenemos plantas Árboles que den comida? Antes cuando empecé Me fue un poco más fácil Porque tenía árboles Que daban frutas al lado Cosa que aquí Lo tenemos un poquito más complicado Porque no hay Vale Bueno, pues Estefano Bueno, pues Estefano Tú vas a empezar a construir Lo que viene a ser Nuestra primera casa Así Ya Pum Por ejemplo Le vas a poner Una pared así Estoy pensando Que si lo hacemos así Espera ¿Cómo ¿Cómo se borra esto? A ver Quiero Quiero borrar Si yo le doy aquí a borrar Ajá Vale, vale, vale Bueno, esa pared Me la vas construyendo Y ahora Y ahora vamos a ver Cómo gestionamos esto Bueno, mientras que uno Corta madera Y la va colocando Supuestamente aquí Que irá subiendo aquí Arriba la madera Lo que va a hacer El otro es construyendo la casa Que a su vez Ahora podemos ponerle puertas ¿No? Por ejemplo Tú ponle la puerta aquí Esto vamos a hacer Tenemos que ir a paredes Paredes, paredes ¿Ves? La música ya ha parado Quieto ahí ¿Vale? ¿Puedo borrar esta que ya está? Ah, sí, sí Puedo borrar esa que ya está Perfecto, perfecto A ver Estefano Retira, duerme Toma la propiedad Duerme, toma la propiedad Vale, ahora les ponemos Que ellos decidan Les asignamos una casa Por así decirlo Pero vamos a terminar Con la construcción De esto Vamos a quitar A ver qué pone aquí Necesita Una almenara Para recibir migrantes Vale, vale Con calma Con calma Vamos con calma De hecho Le vamos a ir dando aquí Vidilla a esto Para que vaya un poquito Más deprisa Rollo paredes Vale Me vas a hacer esa parte Eso se Si le damos aquí Se ve como es la casa ¿Vale? Entonces Le hemos hecho Ay, quería haberlo hecho Uno más a la derecha Porque la puerta Quedase un poco más centrada Pero no pasa nada Porque ahora le vamos a poner Una ventana Que nos cuesta Ocho de madera Por ejemplo Aquí A otra aquí Y otra aquí ¿No? Para que Te has cargado la cama Se ha cargado la cama A ver Vale Vas a poner Ojo Bueno Esta la vamos a quitar ahora No sé muy bien Cómo se mueve A ver Vida Vale Bueno Os voy enseñando Mientras van durmiendo Tenemos aquí Un resumen de investigación Que básicamente Es para ir ampliando E ir construyendo Un montón de cosas Más mejores Y demás Pero hay que investigarlo Con cristales Cristales que conseguiremos Por el mapa Por ejemplo Para la agricultura Que nos va a dar Estantería para comida De la hoguera Hoguera Tierra de tomates Y tierra de patatas Con lo cual Tendremos que ir a conseguir Cristales Que los cristales son Estos de aquí Vale Con lo cual No tardaremos mucho Entonces Vamos a ir construyendo A ver Almacenes Me vas a construir Un almacén de cristal Vamos a ir poniendo aquí Y ya descubriremos Cómo se mueven Vale Depósito de piedra ¿Esto qué es? Hierro Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Cajas fuertes Estante de colgante de hierba Mesa y algodón O sea madera y algodón Madera, madera A ver Depósito de barriles de cerveza Cajas de menas de hierro Esto solo requiere madera Con lo cual Esto nos va a venir muy bien Vamos a ponerlo por ejemplo aquí Vale Y que vayan construyendo Eso Cuando tienen hambre Como veis aquí Vienen a comer Va a ir bajando la comida Así que tendremos que ir un poquito rápido Por el tema de comida Vale Vida Almenara Esta No tiene suficiente madera Bueno ¿Por qué tal? ¿Tú qué estás haciendo con la vida? A ver Tú me vas a construir Otra cama más Ahora hacemos la Diez de algodón ¿Dónde hay algodón? Son unas plantas Aquí Pues hala A ver Vamos a ver si nos centramos en la vida Es Estefano Estefano crack Aquí Vente a reconectar el algodón Vale Vamos a ver Por partes Diez de madera Vamos a acumular un poquito de madera Y ahora lo que vamos a hacer es No sé que desostenéis cada uno Conseguir un dormitorio Vale Tengo que hacer una cama más Vale Diez de De algodón Y cuando tengamos diez de algodón A ver si No hay algodón por aquí No, más cercano No No tiene pinta Venga, vamos Cuando he empezado antes Era bastante más fácil Pero bueno Aguantaremos Aguantaremos del tirón ¿Vale? Dale un poquito de vidilla Esto Vale Ahora llamamos a más aldeanos Veinte de madera Venga Construyeme Aquí está Y la cama es diez de algodón A ver si viene con el algodón Vale Perfecto Deseo cumplido Ahí lo tenemos Entonces ¿Cómo vas con el algodón? Cinco 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 Cuando venga Que va a venir Con todos a la vez Estos son las plantas Piedra ¿Cuál es el algodón? A veintiocho Treinta y tres de algodón Vale 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 Pues entonces Me vas a construir La otra cama Ahí ¿Vale? Estefano A ver Toma la propiedad Edisabed A ver Quítate crack De en medio Toma la propiedad Vale Deseo cumplido Calma 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 A ver ¿Qué te pasa a ti? Profesiones Para automatizar Algunas tareas Sí, sí, sí Necesitan puestos de investigación Vale, vale Se necesitan muchas cosas Muchas cosas nada más empezar Pero vamos por partes ¿Vale? Porque no tenemos comida Y la estamos liando A ver Tú Corta ese árbol Eh Elizabeth Vale Tú, Estefano Ya has traído esto Vale Pues ahora tienes que traer Recuerda el cristal Vale A su vez Vamos a construir Eh Trabajo Aquí Trabajo No tienes suficiente madera 15 de madera Échate un arbolillo ahí Esto sirve para La tripa de investigar Con lo cual Vamos a investigar Nuevas cosas con ello Había Llegaron Migrantes Vale Pues ahora echamos un vistazo Aguántame Que me corte el árbol Vale Ha llegado un migrante Tenemos que ir a saludar con ellos Quieren hablar entre ellos Se quieren relacionar Quieren hacer muchas cosas entre ellos Que Que aún no No sé No conozco ¿Vale? Esta casa queda un poco Me También te lo digo Uh Y se puede ampliar Y todo por el tejado Veo Vale Vale Ha quedado un poco mea ahí Sería de Hay que hacerla o de 3x3 O O al menos de 5 Pero bueno Vale Bajamos un puntito esto Porque luego podemos ponerle escaleras Y cosas así Vale Vamos a ponerle el atril Aquí dentro ¿Podría ponerlo ahí en la esquina? Sí Ahí Perfecto Entonces Antes de que se vaya este ¿Quién está cortando? Este es Estefano Elisabeth Vas a venir con él Y le vas a saludar Luego Vas a matarlo No, no A matarlo No A matarlo No Vas a preguntar por sus rasgos No Viene Charla Le saluda De hecho por aquí Tiene las relaciones Ojo Desagrado Natural Tendencia positiva ¿Por qué estás tan enfadado? Siguiente nivel inferior Enemigo ¿Enemigo con quién? Muchacho ¿No te hablas con Estefano? ¿Así de peleados estáis? Ahí la virgen Y con este tampoco te lleva muy bien ¿No? Válgame Señor Bueno, este se va Se va Pero no te vayas a dormir Mira, habla con él Muchacha A ver que Ah, por cierto Y tienen vida ¿Vale? O sea Elisabeth fallecerá Los 24,6 días Por si os interesa A ver No sé si el color No va a durar ahí toda la vida ¿Eh? Sí, sí Ahora han visto los cristales En el atelier Bueno, al empezar Suele ser un poquito más lento Es lo que tienen estas cosas Pero yo confío En que Estefano Y Elisabeth Puedan llegar a construir Grandes cosas Siempre y cuando os interese El juego Si no Pues ya sabéis Que veis un juego más Y... Y ahí estamos Con la vida A ver Chicos Pa' vilar un poquito ¿No? ¿Ya o no? Venga Dale caña Elisabeth Hija Está ahí el colono Se levanta a comer Y sigue El colono ahora se va a dormir Pero bueno ¿Qué hacéis con la vida? ¿Dónde pone aquí Lo de día y la noche? A ver Sí Estefano se levanta Y Elisabeth Y Elisabeth ¿Qué le ha pasado? ¿Ha muerto aquí o qué? Pero Elisabeth Por fin Se ha ido el colono ¡Se me ha ido el colono! Pero Pero Elisabeth Tres días pa' el colono Al final se me ha ido el colono El próximo no se me va Menuda liada con el colono Vale Pues vamos a ver Elisabeth Venga Analiza el cristal Yo no sé si eras tú El que A ver ¿Te puedo cambiar el nombre aquí? Uh ¿Te puedo cambiar el nombre? Que interesante Eh ¿Dónde puedo ver Lo que tenía? Comida favorita Optimista Experimentado No vale Pues es el otro Pues Elisabeth Tú vete A cortar Ya Estefano Vente aquí Analiza el cristal Vale Vamos a ponerle A la agricultura Vale Para ir a por la comida Y mira Puedo decirle que venga aquí Que espere Que se relaje Que baile Que se anime un poco ¿No? Vale Y se supone que Dios Esto de darle al botón ahí Vale Esto le va a ir Rollo sin Vale Le va a ir aquí Pum 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 Aprendiendo Y va a aprender algo más Que no sé qué es Investigar 0 de 5 Bueno Pues ahí Que investigue Elis supone que investiga rápido Así que vamos a darle cañita A esto Mientras Elisabeth Nos va a ir construyendo más cosas Vale ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Agricultura No tenemos nada El trabajo militar Nada Iluminación 5 de madera 2 de algodón Tenemos de sobra Pues vamos a iluminar ¿No? La puerta de casa Vamos a poner ahí ¿Esto qué es? Es una pared 3 de madera Antorcha simple De pared Ah, y la que he puesto es de suelo ¿No? Vale Asientos Mira, para que se sienten en casa Es que podemos decorarles la casa entera Por dentro Vamos 18 de madera 8 de madera Vamos a ponerle Un banquito aquí Oh ¿Puedo poner un banquito aquí? A la entrada, ¿sabéis? Ahí Para que se siente Y mire al fondo Y todo ¿Qué hacéis con la vida? ¿Qué hacéis con la vida? Vamos a ver 3 de 5 No, no, no Vamos a ver Estefano Investiga aquí Que no tienes más Recolecta cristal Como si no hubiese un mañana ¿Qué paso tienes esto aquí, eh? Tú recolecta Como si no hubiese un mañana Venga Dale caña A ver, ¿dónde están los cristales? Aquí se me... Piedra Cristal Aquí lo tengo, aquí lo tengo Vale, vale, vale Pues venga Quiero investigar algo Antes de acabar el capitulillo Por cierto ¿Te estás pegando patadas al cristal? ¿En serio? ¿Te pega? Llego le pega Así coge las cosas Y el de la madera ¿Qué hacéis con la vida? ¿Elisabeth, por Dios? Pero ¿a qué juegan? Sigue cortando madera, hombre Es que no quiero convertirles en... ¿Le convierto en leñador? Venga, convértete en leñador Vamos a con la vida Te he convirtido en leñador Vale, automáticamente va a pillar siempre leña Perfecto Elisabeth, ahora eres leñadora Y tú, Estefano Pues, ¿qué tal te llevas con la otra? Desagrado Bueno, están ahí Ya les pondré a hablar un ratillo o algo Porque si no La vida nos va a ir mal Tengo tres cristales Dos más Dale caña Cuatro cristales Venga, uno más Uno más ¿Quién me da más? Dame uno, dame uno Cinco cristales Venga, a analizar cristal Tres de cinco Yo creo que con lo siguiente Me van a poner ya La hoguera La estantería para comida de la hoguera Tierra para tomates Y tierra para patatas Y hacemos comida Que nos quedan treinta Y estamos ahí, ahí, eh Venga, dale cañita Dale cañita, Estefano Confío en ti, eh Aprende ahí cómo se lava Cómo se... Te vas a la cama Sí, venga, lo que queréis A vuestra casa A ver, ¿qué quieres? Puntos de satisfacción Cada deseo Ya, pero ¿qué deseas? A ver Ya tienes comida Ya tienes esto Y no deseas más Con lo cual Está guay la cosa Y tú, Elizabeth Tienes lo mismo Una casa Una comida Bueno, pues satisfacción Pues ya está ¿Qué queréis? Recompensas Un punto Ojo, espérate Que esto no lo sabía yo Recompensas por satisfacción Salud máxima instantánea Dos puntos Con una enfermedad Estímulo Oh, y le puedo añadir aquí Puntuación de atributos Y cuando tengan hijos Porque seguro que tienen hijos Saldrán con puntuaciones Ah, y le puedo remover Uh Superviviente nata Ojo Aprendí rápido Incansable Le puedo poner incansable Venga Coste dos puntos Ah, vale Que solo tengo un punto Bien, bien, bien Vale, vale, vale O sea, que suben de nivel También ellos Bueno, bueno, bueno Increíble ¡Vamos, Estefano! ¡Tú puedes! Llegaron mi grande Vale, pues espérate Quieto, quieto 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 Ven aquí Ahora no me la vas a liar Pregunta por sus rasgos Ven aquí Nos vamos a quedar Con este colono Y con esto Ya cierro el capitulillo Está Que mira para los lados Y todo Venga, a ver ¿Qué dice? Soy granjero ¡Vámonos! Eres granjero No, no, ven aquí Aceptar inmigrantes ¿Aceptamos inmigrantes? ¿Ya está? Ya es nuestro ¿Y no lo podías haber hecho eso antes? La madre que te trajo Vale, pues ahora tenemos a Adam Eh... Adam, que lo que quiere es Con Estefano Quiere hablar con Estefano un poquito Que le queda a Estefano un puntico Bueno, a ver, Adam Vamos a empezar por lo básico ¿Vale? Vale, Adam Tengo 49 Eh... Vamos a hacerle Una casa a Adam Pues porque yo que sé Me ha dado Me ha dado por hacer una casa a Adam Vale, vamos a hacer una casita aquí al lado a Adam De 3x3 Vale, eres un recién llegado No esperes una suite nucial Agricultura desbloqueada Has desbloqueado la agricultura Y ahora puedes hacer cosas nuevas Objetos desbloqueados Estantería, comida, cocina Hogueras, tomate, tierra, patata De todo Bueno, yo lo voy a dejar aquí Construyendo la casa de Adam Que es nuestro nuevo miembro Estefano y Elizabeth Parece que están como contentillos ¿No? Aquí el resultado final Es que están contentos Están felices Adam espera mucho más De la colonia Entonces ya le pondremos una cama Le vamos a ir dejando todo lo que le vamos a... Mira, Adam Vas a tener una cama De hecho La vas a tener tal que así ¿Vale? Vas a tener un sitio Donde comer Ya está Ya está ¿Qué más quieres? Ujo, estantería para comidas de la hoguera Bueno, esto va ya más adelante ¿Vale? Vale Hay 3 Tal pum pum Vale, perfecto Pues ya está ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mesas, almacén, decoración Mira Y una planta Una por aquí Y otra por aquí Ala, para que veáis Y os ponemos decoración A tope Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Lo dicho Si os gusta y demás Pues continuaré jugando Y si no, pues ya sabéis Que tenéis otro nuevo juguito aquí De gestión y demás Y porque ahí nos queda ver Las nuevas tribus Encontrarnos con ellos Y saber qué hacer La medicina Tengo aquí 4 de medicina Medicamentos ¿Necesitaré medicamentos rápido? Ya lo sé Lo iremos viendo poco a poco Construye, construye ahí Dale caña No, no, me están cerrados Espera que te pongo la puerta Antes de irme Pues no se me va a olvidar Cuando vuelva Eh, puertas Necesito 10 de madera Para la puerta Ahí están, quedan cerrados Pues ya está Lo ponemos en pausa No, dice que no puede moverse Ni hablar, ni nada Bueno, allá hechos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao